Un amor te ha devuelto, la alegría a mi ser Por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré Te prometo vida mía, que nunca te dejaré Haces que siga viviendo y siempre yo te amaré Por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loco, que estoy enamorada Te quiero mucho, y es inexplicable, decir con palabras y un amor tan grande Si algún día tú me dejas y te alejas más de mí Más de mí, más de mí Dejar toda mi alma, toda mi alma Solo llena de sufrir Eres aire que respiro El sueño es mi dormir Te quiero dormir Y niña, tú lo eres todo Lo eres todo Lo eres todo Lo eres todo para mí Por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loco, que estoy enamorada Que te quiero mucho, que estoy enamorada Te quiero mucho, que estoy enamorada Y es inexplicable, que estoy con palabras, a tu amor tan grande Soy mi sentimiento Lo que canto aquí Me has enamorado Yo te quiero a ti Que Dios me maldita Si te hago daño Si te hago sufrir Si te hago daño Si te hago daño Por eso te prometo Que nunca mi amor Habrá otra persona Que también más que yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? 300 Cocinfacing Pero beam Si Trae La No